los que quieren saber sobre el necoma el equipo de los gatos le haré un vídeo especialmente a ellos explicando de por qué el necoma le puede ganar al carasuno y diré 10 razones de las por qué el necoma le puede ganar al carasuno también explicaré cuáles serían los mejores colocadores de high school de high school también explicaría cuáles son los mejores libros los mejores rematadores y también pondría una explicación en general analizando quién sería mejor o tobio cabe llamar o que más también pondría una rivalidad entre jinata y lief ya que hay mucha gente me han dicho de que el jefe es mejor que de nata y tendría que hacerle un vídeo